El gobernador ayer ha presentado un informe en respuesta a los requerimientos de los legisladores, de algún grupo de legisladores en el ámbito de la legislatura. El informe es contundente, es absolutamente claro, se responden desde un punto de vista técnico, legal, ambiental, todas las inquietudes que se presentaron en la Comisión de Planificación. Creo que ya no quedan argumentos para oponerse a este contrato que evidentemente beneficia a la provincia, que defiende los intereses provinciales y que ejerce soberanía sobre nuestros recursos. Bien, ¿se va a poder avanzar entonces? ¿Y cuándo se podría votar finalmente esto para que sea viable? Bueno, realmente no sabemos cuándo Ariel Rivero convocará a la legislatura. Ahora, vemos que la legislatura está parada, que hay un atraso en el tratamiento de todos los temas, tenemos muchos proyectos de ley que no pueden avanzar en su tratamiento, porque lamentablemente desde que desapareció nuestro líder Carlos Peralta, la legislatura ha entrado en una situación de parálisis, diría yo. Esperamos que a la brevedad se convoque para discutir los contratos petroleros. No entendemos cómo quienes dicen defender los intereses provinciales defienden a nivel nacional proyectos de ley que perjudican nuestra capacidad de cobrar regalías y de cobrar beneficios por los recursos que tenemos. Río Negro debe salir del atraso, debe superar los 28 años en los que las regalías petroleras no significaban un avance para la línea sur, no significaban regalías distribuidas en los municipios petroleros y no petroleros. Aquí estamos hablando de una fuerte inversión, más de 1.100 millones de dólares de pesos, perdón, que no se invertirían en nuestra provincia si es que estos contratos no se aprueban ahora. ¡Gracias!